y muy buenas a todos y sean bienvenidos a su canal anime donde hablaremos de noticias anime películas y figuras que saldrán próximamente al mercado y no sino más comenzamos en el sitio web del anime del manga de reihimiyahima kanoho okarishimasu se reveló un nuevo vídeo promocional de la serie la cual se estrenará el 10 de julio el manga es publicado en la revista weekly shonen magazine del editorial kodansha desde julio de 2017 en japón los solitarios tienen una nueva opción un servicio online para rentar padres hijos e incluso novias cuando el amor platónico de kazuya lo rechaza él decide que está lo suficientemente desesperado para probar el servicio y que ha impactado con lo que descubre una hermosa chica que será su novia de alquiler no obstante ella quiere mantener su relación en secreto y hay un problema ella asiste a su misma universidad sus abuelas viven en la misma casa y ambos son vecinos para su desgracia kazuya descubrirá que ella no es tan genial como aparenta en la edición número 27 de la revista big comics spirit se reveló que el manga de hideo yamamoto hikari man finalizará en su próximo capítulo yamamoto comenzó con la publicación del manga en la revista big comics spirit del año 2014 en 2016 el mismo autor hizo una pausa en la serie y lo reanudó hasta el 2018 luego en mayo de 2019 hubo una nueva pausa de tres meses y en este 2020 tuvo su último hiato de un mes la historia habla de hikari shirochi un chico ordinario de preparatoria cuyos hobbies son los videojuegos y la modificación de computadores en el primer capítulo un extraño fenómeno le ocurrirá a su cuerpo lo que le permite conducir electricidad estática inusualmente bien bandai nanco arts y el estudio 8 bit anunciaron una colaboración para producir contenido de animación y productos la cual inició produciendo la sede spin-off tensura niki tensei shi taras line data gen esta sede adapta el manga spin-off con el mismo nombre y será lanzado en abril de 2021 luego de ser retrasada por los efectos de la pandemia en el equipo de producción en el twitter de la 24ta película de la franquicia detective conan titulada detective conan the scarlet ballet se anunció que ésta será retrasada hasta abril de 2021 esta película iba a ser estrenada en cines el 17 de abril pero debido a los efectos del coronavirus se había tenido que suspender la historia hablará de la gente del fbi suishi akai su hermano menor y jugador profesional de shogi shukishi haneda su hermana menor y estudiante preparatoria masumisera su madre marisera y el propio conan edogawa en la historia japonesa celebrando los world sport games en tokio la bala japonesa el primer tren lineal ultra rápido construido con la última tecnología japonesa y sincronizado para coincidir con la ceremonia de apertura del wsg está programado para ir desde la estación shin nagoya hasta la estación de tokio a una velocidad de casi mil kilómetros por hora sin embargo se produce un extraño incidente durante una fiesta celebrada dentro de los tres lo que se convierte rápidamente en un secuestro de altos ejecutivos conan deduce que esto puede estar relacionado con un evento similar ocurrido hace 15 años el manga de aca aca saca kabuyasama lobis war tendrá un nuevo proyecto animado pero se desconoce si ésta será una serie de spin off una tercera temporada del anime o una película el manga es publicado en la revista miracle jump de la editorial suisha desde mayo de 2015 y la mudó a la revista weekly jump jump en 2016 actualmente se encuentra en emisión la segunda temporada del anime de la serie kaguya shinomiya y miyuki shirogame son dos miembros del increíblemente y prestigioso consejo estudiantil de la academia switching afirmando sus posiciones como genios entre los genios todo el tiempo que pasan juntos les ha causado a los dos desarrollar sentimientos el uno por el otro pero su orgullo no les permite ser el primero en confesarse y convertirse en el sumiso de la relación el amor es guerra y su batalla para hacer que el amor del otro se ha confesado comienza en el twitter para el anime de los estudios que ya works a par en randman se anunció que el anime se reiniciará el próximo 3 de julio esta serie había suspendido la emisión de su cuarto capítulo en adelante a inicios de mayo se ve a los efectos del coronavirus en la producción durante el final del siglo 19 la genio pero socialmente torpe ingeniero sorano apare y el hábil pero cobarde samurai y shiki kosame se encuentran de repente estancados en el océano entre japón y américa sin dinero el dúo decide entrar a la carrera salvaje transcontinental para ganar el dinero del premio y poder volver a casa los dos se encontrarán con bandidos rivales y desafíos en el largo trayecto a través de los estados unidos desde la línea de salida en los ángeles hasta la línea de meta en nueva york a través de un carro impulsado a vapor que ellos mismos deberán construir por fin se reveló el primer trailer del juego return on white trip el juego j horror estilo retro que combina side scrolling en 2d con puzzle adventure el juego se estrenará el 29 de septiembre en playstation 4 xbox one nintendo switch y pc y no sólo eso se informó que el 16 al 22 de junio será posible descargar una demo gratuita para pc esto como parte del steam game festival summer edition así que posiblemente traiga este juego al canal en la cuenta de twitter para la adaptación animada al manga o chico bore fruit art de show jamayumiba se dio a conocer que este anime será retrasado su estreno está programado para el mes de julio pero por lo mismo de siempre se tomó esta decisión lo más probable es que el retraso vaya hasta el mes de octubre jamayumiba comenzó la publicación del manga en la revista manga times carat de la editorial hobun sha en noviembre de 2014 cuarto dormitorio de producciones rat comúnmente conocido como el nesumi show el lugar en donde las chicas idols olvidadas viven la retirada de actriz infantil seki no roko la músico y fui hayu la modelo mae hara nina y sakura ino quien siempre soñó en convertirse en idol se mudan a este dormitorio al mismo tiempo los altos mandos toman la decisión de demoler el dormitorio pero gracias al proyecto iniciado por el manager kahino hoho o chico bore fruit art los ocupantes de la hora condenado dormitorio formarán una nueva unidad idol llamada ritard y comenzarán sus actividades con el objetivo de salvar el dormitorio a través del pago de 100 millones de yenes y finalizamos con dos nuevas figuras la primera es una figura nendoroid del personaje ino suge hashibira de la serie kimetsu no yaibal la cual saldrá en el mes de noviembre esta tendrá el atuendo original de la serie y diferentes posiciones y gestos su altura es de 100 milímetros y valdrá 5.800 yenes 55 dólares y sus reservaciones terminarán el 5 de agosto las siguientes figuras si es tan plural porque son dos son de las dos hermanas de la serie riziro hara hajimero y seca y secaz rem y ram lleva aclarar que las figuras habían sido lanzadas en el 2017 pero ahora tienen algunos cambios de pintura y algunos detalles y todo esto será revelado cuando ven una fecha de lanzamiento y una de reservaciones junto a su precio y tamaño como siempre la información estará en el canal y bueno esto es todo por hoy espero les haya gustado no olviden dejar su like y suscripción ya que es totalmente gratis agradecerles a todos ya que por fin llegamos a los 50 suscriptores así que habrá nuevo contenido en el canal y me hace feliz y me dan ganas de avanzar cada vez más así que arigatou gozaimasu y sayonara